Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video donde les voy a estar mostrando diferentes diseños y decoraciones de uñas. Así que espero que les gusten mucho estas ideas y les invito a quedarse hasta el final para que puedan ver los diferentes diseños y poder recrear o copiar el que más les gusta. Los diseños que elegí para este video son especiales. Como verán, traté de elegir diseños y decoraciones distintas, pero que sean bastante fáciles de hacer para ustedes. Algunos son diseños más detallados y otros son diseños más simples. La idea es que ustedes puedan copiar y recrear estos diseños o que puedan inspirarse. También voy a estar mostrando decoraciones en uñas largas y otras en uñas más cortas. Porque sé que a muchas nos encantan las uñas largas, pero a otras no les gustan nada las uñas largas. Y prefieren llevar uñas cortas que se vean cómodas y simples. Así que por esa razón, elegí los diseños más bonitos, pero también que sean prácticos. A continuación, les dejo para que vean las diferentes ideas. Y acuérdense que pueden dejar su opinión en los comentarios para saber qué les parecieron estos hermosos diseños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!